La distancia La distancia La cruel distancia No ha podido lavar de mi cuerpo toda tu fragancia La distancia Se hace cómplice de tu existencia y de mis remembranzas Es abono de grandes nostalgias llenas de añoranza Distancia, oh distancia Por ti he probado hieles dulces y mieles amargas Porque aprendí lo que sufrí a soportar mis cargas Distancia, oh distancia Tu has sido para mis sentidos como voz de alerta Por ti me desespero y vivo sin cerrar las puertas Que cruel me has hecho comprender lo hermoso de estar cerca La distancia La cruel distancia Me ha enseñado que tiempo y ausencia muy juntos avanzan La distancia La cruel distancia Cada día me grita en la puerta su firme enseñanza La distancia Se complace en tirarme a la cara todos mis errores Se acuesta de noche en mi cama junto a mis temores Distancia, oh distancia Distancia, oh distancia Porque he probado hieles dulces y mieles amargas Porque aprendí lo que sufrí a soportar mis cargas Distancia, oh distancia Tu has sido para mis sentidos como voz de alerta Por ti me desespero y vivo sin cerrar las puertas Que cruel me has hecho comprender lo hermoso de estar cerca Música Gracias por ver el video.